pues vaya que esto se está convirtiendo en una despedacería mira, ok, una vez más como me dejas de mis equipos pero está bien, te la regresé, como viste yo también te traté de una u otra forma como tú lo hiciste con mi máscara eso de haber aventado mi máscara, haberla roto y esta es la segunda turusa del equipo que me rompes no se vale el reto, ya lo hice no importa si negro me apoya o te apoya a ti creo que se manifestó la sangre llama, ¿no? pero voy directamente sobre esa piojosa cabellera te lo dije, no voy a descansar hasta quitarte esa cabellera porque estos, estas canas, estos rizos con canas son los hilos de la sabiduría grábatelo bien cabrenario